A la agencia de noticias DERFE, DERFE.AR, vamos a charlar con quien es secretario general de la bancaria aquí en Santa Fe. Me refiero a Claudio Girardi. ¿Cómo estás, Claudio? Andrés Batistera, te saluda. Hola Andrés, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, me imagino que contentos además por algo que ha sido una lucha, por lo menos desde que yo trabajo de esto y te conozco, Claudio, impuesto a las ganancias, es algo que siempre has mencionado. Hace 15 años aproximadamente empezamos a discutir como gremio este injusto impuesto a las ganancias. En diferentes momentos creo que fueron medidas que le hemos hecho a todos los gobiernos y una discusión que hemos dado desde el 2008 a la fecha. No solo porque impacta en el bolsillo del trabajador, lo considero muy justo, sino además que en el grime bancario influye en la carrera bancaria. Si hoy vos, si no hubiéramos una modificación, vos a un cajero que está trabajando en Santa Fe, le decís, mirá, tenés un crecimiento, vas a ser tesorero en Vera. Y como él dice, no, gracias, no me ayudé porque en definitiva termino ganando lo mismo o menos, sufro el desarraigo y no tengo una compensación. Si vos le pedís a alguien que se esfuerce por un premio para cuando venden cantidad de productos, los compañeros y las compañeras trabajadoras te dicen, no, gano 30 por acá y me saca 25 ganancias, porque llego a los límites. Entonces digo, en algunos casos estamos hablando que les han sacado hasta el 31% del neto. Es decir, te tocaba llevarte 100 pesos al bolsillo y en realidad te llevaste 69 al bolsillo. Digo, para ponerlo en cosas prácticas y no teóricas. Nosotros fuimos haciéndole alguna modificación en la paritaria, lo fuimos hablando con los gobiernos, pero sí, tanto Palazzo, compañeros Cisneros, compañero Ormachea, que son los tres diputados nacionales que tiene la bancaria nacional, presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados hace aproximadamente un año, y hará un mes, el compañero Massa se lo pide, un asesor de él, a Palazzo, el proyecto para evaluar, le genera una mejora, convoca a los gremios, ya hace 15 días aproximadamente, al Ministerio de Economía, dice que va a hacer un decreto, el decreto para octubre, noviembre, diciembre, que pone en la base de 1.770.000 pesos, y dejaría pagando a 80.000 trabajadores. En 2015 pagaban 1.150.000, más o menos, trabajadores, 2015. Macri prometió eliminar impuestos a ganancias, le sirvió para ganar las elecciones, finalización del mandato, casi 2.400.000 trabajadores pagando ganancias. Asume Alberto Fernández, a hoy, sin la modificación, son alrededor de 800.000, 900.000 trabajadores que la están pagando, como hay alta inflación, va variando mucho, por eso no sabemos bien exactamente cuántos. Con la modificación de Massa por decreto, pasarían a 80.000, 90.000 trabajadores en el país, que son aquellas personas que van a ganar más de 1.770.000 pesos promedio bruto mensual. Y el proyecto de ley, lo que trae es lo mismo que está haciendo Massa, 15 sueldos mínimos vitales móviles, actualizables por semestre. Y la verdad que es un muy buen proyecto, devuelve el poder adquisitivo a la clase trabajadora, uno de los puntos después que es trabajar sobre otros sectores de la sociedad, como fueron los créditos, como fueron los bonos a los jubilados y pensionados, como fueron los 30.000, digamos, pesos que se le agrega a algunos salarios cuando no hay paritaria, etc. Pero bueno, conforme con la media sanción de diputados, conforme con no solo aquellos que votaron, sino a los que dieron la posibilidad de quórum, porque lo que se discutía era el doble voto, lo que se dice, primero es con el traste cuando te sentás, se dice en la cámara, ¿no? Cuando das quórum y segundos con la mano cuando votás. Bueno, en ese marco trabajamos con algunos legisladores, quien habla, fui nominado para hablar con algunos legisladores, o contactos políticos para que legisladores den quórum, en la provincia de Santa Fe, en el caso de Santa Fe, hubo que charlar con varios de ellos, nosotros vemos como positivo, digo, incluso hay una división dentro de Cambiemos, en la provincia, votó afirmativamente un grupo, y un par de legisladores no fueron. Sí, los radicales, las richistas, ¿no? Son los más cercanos a algún tipo de oposición, de diálogo con el gobierno, mientras que los bullrichistas, por decirlo así, están como más intransigentes. A ver, pero acá se empiezan a ver las incoherencias, las mentiras de lo que dicen en campaña. ¿Vos te cansás de escuchar dirigentes que dicen que hay que bajar impuestos? De última, uno puede tener diferencia ideológica con mi ley, pero no es coherente. Digo, bueno, ¿qué impuestos? Bueno, el impuesto que lo bajemos es para todos. Claro. No es para algunos. Y lo otro, lo de Bullrich, fue primero una provocación de Ritondo y de algunos del grupo diciendo, bueno, mandá a la masa, si tanto hablás, mandá a la masa que te la votamos. Claro. Y masa para entearse de Macri, que lo prometió y no cumplió, dijo, no, la voy a mandar ahora porque quiero que no sea una promesa de campaña, que sea una realidad, la envía. Y ahí, bueno, los muchachos se encontraron con un problema y salieron votando, no todos, pero la inmensa mayoría de Cambiemos, junto por el cambio, digamos, en ese sector la votó, votó en contra de la ley, pero bueno, con 135 votos a favor, salió en forma positiva, se gira al Senado. En este momento, hoy, se está tratando en la Comisión de Economía del Senado, fijaría la fecha de tratarse en la sesión del Senado para tener esta ley lo antes posible y dejar pagando solamente un mínimo de trabajadores que son CEOs, gente que gana mucha plata, pero con algo también a favor. Hoy, el cálculo del porcentaje a pagar se toma desde 370.000 pesos. Sí. Digamos, es la base de imponible. La base imponible a futuro va a ser pagar sobre la diferencia. Si vos cobras, suponte, 2 millones y medio de pesos, no vas a pagar por todo, vas a pagar la diferencia entre 1.770.000 y 2 millones y medio. También beneficias al sector y aproximadamente el 0,8% del Producto Bruto de los Ingresos del Estado son de este impuesto. Bueno, hay forma de reemplazarlo. Aquellos que se quejan que se financie el Estado están proponiendo eliminar las retenciones que significan el 3,7%. Digamos, estamos hablando de cuatro veces más. Es decir, ahí no afectaría a las arcas, ¿no? Ahí no afectaría a las provincias. Pero sí en la legislatura nacional hay varios proyectos de ley para dar ingreso económico. Hay varios. Y que es donde nosotros tenemos que discutir la carga tributaria. A ver, ese convenio que hay entre Estados Unidos y Argentina por los casi 150.000 millones de dólares de inversiones en propiedades que hay de argentinos, muy pocos argentinos, muy poquitos argentinos en Estados Unidos y no paga tributos en la República Argentina. Vamos a ser más claros, si usted tiene un departamento, 10 departamentos en la Argentina, usted paga impuestos por alquilarlos o por tenerlos. Sí. O bienes personales o la facturación por el alquiler. Ah, si usted lo tiene en Estados Unidos, no paga nada. Yo se digo, ese es el debate, perdón, si lo tenés en otro lugar, pero este convenio bilateral, es Estados Unidos o Argentina donde mayor cantidad de inversiones se supone y no estamos hablando que sean plata negra, estamos hablando de inversiones que como no están declaradas como corresponde en la Argentina, no pagan tributos y hay una ley. Bueno, no la quiere votar, cambiemos la ley. Claro. ¿Por qué afectaría? Ahora, nosotros hay que ponernos muy contentos de esta etapa, la verdad que hicimos un aguante en la plaza fuertísimo, digo, fueron muchas horas para bancar y apoyar a nuestros legisladores en el proyecto de Sergio Massa, contentos a la hora que salió, un cansancio muy lindo porque un cansancio cuando uno se trae una cuestión a favor de los sectores populares de la clase trabajadora y yo le decía a algunos legisladores que hablé o a los compañeros o a colegas tuyos, no va a haber un avión de 200 trabajadores argentinos que se saquen la plata se la lleven a Panamá, a la isla Caimán, a la Seychelles o a donde fuera, a Suiza. Cuando un trabajador gana más plata, mirá, o sale a comer o se va a pasear o llega a fin de mes o se hace la casa o pinta la habitación, cambia la bicicleta, le compra algo al hijo, ropa, etcétera, le da trabajo a otros argentinos y otras argentinas y eso provoca un mercado interno positivo. Me parece que es por ahí ahora. Esto es para un universo de 800.000 trabajadores, 800.000 familias de la República Argentina, contentos con esto, esperamos que se comente la ley y también cómo hacemos para asegurar que a otros sectores les vaya mejor y la nivelación no es para abajo. Todos tenemos el polo para que algunos se pongan contentos. la nivelación es cómo sacamos los de abajo para que estén mejor. Los de abajo digo los que menos ganan, hablando del poder adquisitivo me refiero, como esos compañeros compañeros trabajadores salen de línea de pobreza. Esa es un poco la demanda más importante y la bronca que uno vio en el voto la gente. La gente no es de mi ley por sus ideas. Yo no creo que ningún argentino de bien crea que haya que vender órganos para vivir. No creo que ningún argentino de bien tenga, por más que tenga diferencias con el Papa, use las expresiones despectivas de mi ley, esa fanfarroneada de la motosierra. Digo, el gasto en la política es el 0,9% y se puede bajar, sí, sin lugar a dudas se podrá bajar, pero los que creemos en la democracia no creemos que a cero. Tendrán que bajarla y tendrán que cuidar los recursos, pero bueno, el fondo cuando te dicen de bajar gastos van a ir por las jubilaciones, por las pensiones, por los convenios con las cajas de las provincias, digo, Santa Fe nunca dejó que sus cajas se fueran, hay un convenio donde hay un aporte de la nación, hay que cuidar eso, hay que cuidar las obras públicas, digo, ese es el tema, ahí hay que tener cuidado y hablar con la gente porque si te hacen creer que el gasto público es lo que cobra un legislador, un ministro, un funcionario, y repito, de todos los partidos, porque siempre, por lo general atacan a un partido cuando hablan de funcionarios, todos los ministros cobran, todos los legisladores cobran, cobran lo mismo, tienen la misma dieta, cambian solamente el lugar de nosotros y es el tema pasaje, entonces digo, en ese marco hay que ser cuidadosos, hay que bajar los costos de lo que significa el gasto entre comillas de política, sí, porque hay que dar ejemplos sobre todo, pero además lo que significa al dirigente político es que política vas al pueblo para que viva mejor, para que el empresario crezca y siga ganando y que el trabajador tenga un trabajo digno y después discutimos la distribución de los ingresos cuando la empresa funcione y cuando el trabajador tenga trabajo, entonces digo, ese es el futuro y por ahí es incorporación de clase trabajadora a los sectores, industria nacional tener mayor nivel de exportación que de importación lo cual nos deja una balanza comercial favorable y nos hacemos de dólares que nos van a hacer falta porque la deuda así no, hay que pagarla, hay que tener inversiones estratégicas, por ejemplo, petróleo, gasoducto, minería, etcétera, son estratégicas, puertos, digamos, rutas, puentes, digo, canalización de ríos, acueductos, digo, hay obras estratégicas, pero en algunas que te van a dar muchos dólares, por ejemplo, gasoducto, vaca muerta, el petróleo de azúcar que se está buscando en la zona de Mar de Plata, en esa zona de mar que es prácticamente otra vaca muerta, donde la inversión es mucho mayor porque en el mar la inversión por la extracción es mayor que en tierra, digo, por eso las inversiones, la minería, cómo hacemos para que la minería, una minería que contenga lo ecológico, no una minería a cualquier precio, entonces digo, ¿cómo hacemos para que la Argentina empiece a exportar mucho más? Cuidemos nuestro planeta, digo, porque esa es la otra, ¿no? Si a vos no te importa que se contamine un río, porque es esa teoría que todo vale, como que tuviéramos un planeta repuesto para que no vayas a otro lugar, yo te digo, es una teoría de mi ley, a veces uno lo escucha y digo, escucha, ¿no? Mirá lo que dice este tipo, que no le importa si alguien contamina, que vos podés vender órganos, que, a ver, que, a ver, que la libertad de mercado, imaginaste, Argentina, libertad de mercado, lo vimos en los 90, ¿no? Sí. Había casi, yo doy un ejemplo, había casi 80 fábricas de motores eléctricos en la Argentina, de motores eléctricos para el ventilador, para la electrobomba, bueno, se fundieron casi todas porque el dumping que le permitían a los motores chinos hacía que una persona para producir un motor en la Argentina con lo que venía hecho de afuera ni siquiera el material compraba. Entonces, digo, vos tenés que tener tu industria porque tu industria no solo que la cuidás por el empresario, la cuidás por donde está la comunidad, la localidad, la comunidad por los trabajadores, porque te pagan impuestos, junto al fisco, porque generás un trabajo de calidad y porque además, digo, me parece que es el trabajo lo que nivela igual a la educación el trabajo. Así que bueno, hay que ir por ese lado también que es lo que está faltando en la Argentina y yo he tirado alguna propuesta que ojalá desde esta humilde posición se puedan tomar. Subsidiar el trabajo y no el desempleo. Si el Estado va a invertir, no te vamos a pagar para que te quede en tu casa, acepto que si es una persona que no puedas trabajar, alguien que tenga que estudiar, un enfermo, pero quien pueda trabajar se subsidia a la empresa e indirectamente al trabajador para que un día vos quedes con un puesto de trabajo y lo aprendas y esa empresa crezca a partir de tu trabajo y el beneficio del Estado. Subsidiamos el trabajo y no el desempleo y el ser humano se siente útil y aprende. Segundo, tenemos que tener un Estado inteligente, no un Estado bobo. Un Estado tiene que ser inteligente, porque si tenemos un Estado bobo no nos va a ir bien. Y yo he dado algunos ejemplos que a lo mejor no suenan bien, pero yo creo en la universidad no arancelada, que no es gratuita porque quien es de San Justo, quien es de Galvez, como era yo, no puede venir a Santa Fe gratis. Si la universidad no te cobra, pero no es gratis. Pero una vez que vos tengas el título y trabajás en Argentina es gratis. Acá está, lo vas a retribuir con tu trabajo donde sea, particular, en una empresa, etc. Si te fuiste a trabajar con una empresa que por un tiempo determinado te llevó fuera del país, o como este chin, por ejemplo, es gratis. Ahora, si vos elegiste vivir a otro país, bueno, discúlpenme, hay millones de argentinos que aportaron para tu título, si vos te vas a darle el beneficio de tu título a otro país, pagalo antes de irte. No tenés plata, ni importa, firma un documento, porque tus beneficios no los ves representado al pueblo que paga los impuestos. Entonces digo, y un debate, y un debate, porque cómo hacen los otros que tienen que estudiar, cómo hacemos las becas para que los que menos tienen que estudiar y se llenen de hijos de trabajadores de la universidad, que es la capacidad intelectual lo único que genera a nivel de igualdad. A ver, nosotros acá tendemos cuantos ciudadanos del mundo le pasa algo en los hospitales públicos, ahora a vos te pasa algo fuera del país, o te morí, o te cobran. Entonces digo, hay que atenderlo, vos no podés dejar morir una persona. Ahora, alguien paga la cuenta, o lo paga el seguro de salud o la tarjeta de crédito, o el ciudadano, o lo paga el Estado. Si vos atendiste un canadiense, mexicano, un europeo, lo atendés. Si eso significó tal monto del hospital público, se lo cobrás al Estado y hacés convenio para eso. Entonces digo, yo soy dos ejemplos, porque podemos estar toda la tarde hablando de esto, pero no podemos tener un Estado bobo. Digo, ¿por qué si es un Estado bobo? Porque no pasa en ningún lugar del mundo que te tienen gratis en salud. Nosotros los argentinos cuando vamos fuera tenemos que pagar, yo no soy un conocido del mundo, les aviso, pero si por ser bancario vos, cada ciudadano que viaja por el mundo pide el seguro de la tarjeta de crédito para poder viajar, ¿no? Tranquilo. Entonces digo, y si no, acá en un país limítrofe tenemos un ejemplo de lo que pasó los otros días, ¿no? De alguien que murió o una atención no acorde. Entonces digo, me parece que tenemos que hablar de un Estado inteligente. Y eso es un debate que tenemos los argentinos y lo tenemos que hacer lo antes posible. Son parte de las cuestiones que tenemos que discutir. Claro. Claudio, bueno, te agradecemos mucho por este tiempo con la agencia de noticias DERF y vamos a seguir charlando pronto. Muchas gracias a ustedes y la verdad que es sumamente importante la eliminación de injusto impuesto a las ganancias. Esperemos que pronto se convierta en ley porque el decreto de masas es por octubre, noviembre y diciembre. Si sale ley va a ser estable en la Argentina. Si no, el primero de enero vuelve a Jogacero, ¿no? Gracias. Esperemos. Gracias Claudio. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Gracias.